Bienvenida, Rosario. Buenas tardes. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Pero bien, bien. ¿Y con qué tema interesante venís? Este día, o shot, pero es un tema que realmente puede cambiar la vida de muchas mujeres. Así es. Es un tema que en mi consultorio está cambiando la vida de muchas mujeres. ¿Y qué tema? Un tema precioso. Pero totalmente, totalmente. Venís con muchas novedades, temas nuevos. Después vamos a hablar también de tu viaje a Buenos Aires, esta nueva capacitación que estás haciendo. Mucho para compartir en el día de hoy, pero arranquemos por lo principal. Bueno, te voy a contar qué es el o-shot. Por favor. El o-shot es una técnica avanzada de rejuvenecimiento que utiliza el plasma rico en plaquetas a nivel genital para regenerar los tejidos. Entonces, todas estas capacidades que ya conocemos, estas virtudes, estos elementos curativos que tiene el plasma, los aplicamos a nivel genital y vamos a obtener un sinfín de beneficios que ahora te voy a contar. Perfecto. Me encanta. Bueno, mira, ahí tenemos los beneficios de los shots. Vamos a tener una mayor lubricación, una mejoría de las relaciones sexuales, una disminución del dolor. Una piel más suave de la vulva, dice también. Aumento del deseo sexual, aumento de la capacidad de tener un orgasmo vaginal, disminución del dolor en personas con dispareunia. Dispareunia, que son las personas que tienen dolor en las relaciones sexuales. Bueno, todo esto va a mejorar porque mejoran los vasos sanguíneos, mejora la inervación y bueno, todos estos son los beneficios que va a producir este o-shot, esta técnica de aplicación, este plasma rico en plaquetas a nivel genital. La verdad que es una técnica que la gente está muy satisfecha, produce una mejoría rápida, en una semana aproximadamente ya comienzan a notar los beneficios y bueno, al cabo de 15 días, un mes, ya está. Cambia la vida. Cambia la vida. Y esto es a través del plasma rico en plaquetas. Una técnica de inyección de plasma rico en plaquetas que se inyecta, bueno, en determinadas zonas, se inyecta en el clítoris, en la parauretra, en la vagina y todo y produce una regeneración de los tejidos. Mira. Y logrando un cambio, una transformación. La verdad es que el cambio que produce es fantástico, produce, como te digo, mejoría de la lubricación natural, mejoría de los orgasmos, mejoría del dolor en las personas que padecen dolor y quiénes son las personas que se van a beneficiar. En general, todas las personas se van a beneficiar de realizarse unos shots, pero sabemos que en determinadas situaciones de la vida es más probable que tengamos dificultades. Por ejemplo, en la menopausia, en el postparto, después de cirugías. Son momentos claves donde está bueno poder utilizar esta herramienta. Utilizar un plasma rico en plaquetas a nivel genital va a traer grandes beneficios. Así también como personas que tienen dificultades para excitarse o para alcanzar un orgasmo, que tienen bajo apetito sexual. Veo también incontinencia urinaria. Eso lo mejora. No lo cura, vamos a ser claros. No lo cura, pero lo mejora. Y bueno, las personas que no pueden tener un sexo agradable tienen alto nivel de frustración, de estrés, todo esto mejora. Y hay una cosa aquí que las personas que lo tienen van a saber, que es el líquen escleroso, que es una patología a nivel de la piel que se ve altamente beneficiada con la realización de un plasma rico en plaquetas. La mejoría que se logra en estos pacientes es significativa. Y a mí también me gusta combinarlo con Botox a nivel de la piel en determinados casos, como en casos de dolor o en casos de personas que tienen un dolor residual posherpes genital. Entonces se hace plasma rico en plaquetas, se combina con Botox y la verdad que el cambio es sensacional. Rosario, ¿y cuánto tiempo dura, no? Tiene de durabilidad una vez realizado el tratamiento. Una vez realizado el tratamiento, como te dije, a nivel, en una semana, 15 días, ya empezamos a notar los cambios. Al mes ya estamos en todo su aprendor. Y esto puede durar nueve meses, un año, un año y medio aproximadamente. Aproximadamente, pero entre nueve meses y un año es lo que se ve este beneficio. Después se realizan otro plasma rico en plaquetas y de nuevo se va realizando el mantenimiento. Se va realizando el mantenimiento. Y esto, como ya lo vimos también en otras partes del cuerpo, es un procedimiento que es rápido, que es sin dolor. Es una técnica mínimamente invasiva de consultorio que, como ya sabemos, el plasma rico en plaquetas, ahora nos van a mostrar cómo se procesa. Que se saca la sangre de la paciente, se centrifuga, se obtiene el plasma rico, el plasma pobre. Y de esto se obtiene el plasma rico, que esto es lo que se inyecta. Perfecto. Y para realizar la inyección propiamente dicha a nivel genital, se realiza una previa anestesia. Primero una anestesia tópica y después una anestesia infiltrada, por lo cual cero dolor. Cero dolor. Cero dolor. No duele absolutamente nada. Y la paciente está charlando conmigo, como que nada. Y después de realizarse, tampoco es que tiene que estar haciendo reposo. Nada, nada. Vuelve a su actividad. Inmediatamente retoma su vida normal. Sí, sí, sí. Qué fantástico, ¿no? Ay, cómo adoro estas herramientas. Ahí estamos viendo en pantalla. Ahí tenemos lo que es la pasta de glóbulos, el plasma rico, el plasma pobre. Y bueno, de eso es un procedimiento que en total nos va a llevar con la extracción de sangre, con el procesamiento, con todo, a lo sumo, 45 minutos. Rapidísimo. 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 Y el cambio que le puede dar a tu vida, que eso es lo fundamental, ¿no? Y cambia la vida. Claro que sí. Así es. Ahí justamente se está explicando. Vemos también en el gráfico, en el gráfico, cómo llegan los distintos puntos. Sí, los pasos que llevamos para realización, que no son diferentes, o sea, son iguales a los pasos de la realización del plasma. Para otras aplicaciones, nada más que aquí, se hacen aplicaciones en zonas determinadas y mayor volumen de plasma por zona. Bastante más cantidad que en otras regiones. Bueno, y como te decía, me encantan estas herramientas donde realmente podemos darle un bienestar a la mujer, ¿no? Cambiarle esa situación, tal vez, de dolor, de frustración. De frustración, de disconformidad, de todo, y volver a disfrutar de una vida plena. Renacer. A volver a renacer. Exactamente. Sí, la verdad es maravilloso escuchar los testimonios de las pacientes después cuando me cuentan cómo les cambió la vida, lo bien que están. Me encanta. Cómo cambia la calidad de vida de las personas cuando pueden dar vuelta, tal vez, eso, que no sabían cómo manejarlo. Porque tal vez pasa que tantas mujeres que no sepan cómo manejarse ante todos esos ítems que vos nos decías que le pueden suceder, ¿no? Ante una relación sexual, inapetencia, dolor, no sé, frustración que ocasiona. Es que actualmente, bueno, por suerte, la mujer ahora puede expresarse y tener estas herramientas y saber que puede disfrutar y que no es solo una actitud pasiva de conformar al otro, sino que también tiene que disfrutar ella. A veces no lo puede hacer físicamente, pero bueno, tenemos estas herramientas para solucionarlo. Me encantó, me encantó. Y, Rosario, estás a pleno, a full. Como dije al inicio, estuviste la semana pasada, el fin de semana pasada, en Buenos Aires, haciendo... Un posgrado, así que... Con nuevas técnicas, bueno, un montón de cosas hermosas que ya te voy a contar después. Nos vas a estar compartiendo exactamente, porque esto también es lo que tiene la medicina, ¿no? La medicina, la estética, esto de seguir, seguir para adelante, seguir capacitándose, seguir... Va en evolución. Sí, y somos eternos estudiantes, porque aparte de eso, nos encanta estudiar. Ya lo comentaba recién Alejandra Cremonte, que el año pasado participó 50 congresos, yo decía, pero... Una genia, Alejandra. Una genia, la verdad que una divina. Para la gente que quiera contactarte, que quiera hacerte más consultas, ¿dónde te ubica? Me siguen en mis redes, doctora Rafín, y en el teléfono 3795-058706, me mandan un WhatsApp y contesto personalmente las dudas. Bueno, me encanta, muchísimas gracias. Siempre tan clara y tan precisa. Gracias, Gaby. Nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Nosotros nos vamos a un corte chiquitito y ya regresamos, porque tenemos mucho para seguir compartiendo esta tarde. Bueno. Gracias.